Pascual se crió menudo, siempre esperando saber porque su padre decía a la hora del mal comer Pascual, Pascual, todo lo tuyo es trabajar Se gopo las tierras altas, llego por el olivar de sojaza franco en frío y hasta se pensó casar con una mofa sonora de gran pechera y buen pie hasta que los padres de Dios también le hicieron saber Pascual, Pascual, todo lo tuyo es trabajar Se metió en un libertario, se hizo de la CNT Corrió todos los caminos, todos corrieron contra él Estuvo en el frente el Ebro, en Andorra y en Teruel Gritó por los barrios altos, retos gritaron contra él Pascual, Pascual, todo lo tuyo es trabajar Hizo resollo por Francia muy cerca de Montpellier Los nazis lo hicieron preso y lo exportaron a Arcel Y aquí pasó a Sevilla y luego a Carabanchel Y en todas partes oía con consejos de burgués Pascual, Pascual, todo lo tuyo es trabajar Anda de nuevo menudo por marchar tanto al revés Te esperas siempre el tranvía hasta llegar la vejez Camina cansado y triste De ir desde el tajo a la mina Desde el secano al andamino Sin entender la consigna Pascual, Pascual, todo lo tuyo es trabajar El día que agonizaba en un catre de un cuartel Alzó la cabeza duro y dijo con mala fe Trabajar, trabajar, trabajar ¿Y para quién?